Hola y bienvenidos de nuevo a la presentación del artículo destacado del mes del IEQ Transactions on Computers. Soy el editor asociado Tamás Fernández Pena y actualmente trabajo en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. El artículo seleccionado del mes de diciembre de 2016 se titula Modelado analítico del rendimiento y consumo del procesador usando características independientes de la microarquitectura, y sus autores son Sam van der Sting y colaboradores. Durante las pasadas décadas, las reducciones en consumo de los procesadores se han logrado principalmente a través de mejoras en la tecnología de fabricación. Cada nueva generación proporcionaba transisores más pequeños, lo que daba lugar a velocidades de conmutación más elevadas y también a reducciones en el consumo, gracias a las reducciones proporcionales en el voltaje. Eso permitió mantener casi constante la densidad de potencia, manteniéndose el escalado de Dennard. Sin embargo, las limitaciones en el escalado del voltaje y una fracción cada vez más importante de pérdidas de energía han terminado con esta tendencia. No es de esperar, por tanto, que las futuras generaciones de circuitos integrados sean energéticamente eficientes por sí mismas, lo que traslada la responsabilidad de mejorar la eficiencia energética a los arquitectos, que tienen que determinar cómo usar los transisores de forma más eficiente. Una forma de mejorar la eficiencia energética es el diseño de núcleos de procesamiento de aplicación específica. Ese tipo de núcleos se diseña para adaptarse a una o varias aplicaciones concretas, eliminando o reduciendo todos aquellos componentes que no sean necesarios para esas aplicaciones y mejorando o añadiendo componentes que las beneficien. Los procesadores empotrados son un caso típico de uso de este tipo de procesadores, ya que ejecutan un conjunto limitado de aplicaciones y, gracias a esto, pueden ser altamente optimizados. Sin embargo, los procesadores de propósito general también pueden beneficiarse de las características de los procesadores de aplicación específica, simplemente activando en cada momento aquellas funcionalidades que beneficien a la aplicación o aplicaciones en ejecución. Esto resulta particularmente interesante con la aparición del silicio oscuro, que determina que sólo un área limitada del chip va a poder mantenerse activa en cada momento, debido a restricciones térmicas y de consumo. Para hacer un uso efectivo de ese tipo de chips, se pueden construir un conjunto de subprocesadores de aplicación específica y sólo activar aquellos que se ajusten a la carga de trabajo de cada momento, alcanzando mejores eficiencias. También es posible activar o desactivar determinadas estructuras o partes de las mismas, en base a predicciones de rendimiento y consumo. En cualquier caso, el diseño de procesadores de aplicación específica óptimos es complejo, debido al enorme tamaño del espacio de diseño. El arquitecto tiene que determinar el valor óptimo de la anchura y profundidad del pipeline, los tamaños de all buffers internos, el tamaño y número de niveles de las memorias cache, etc. Estos parámetros afectan al rendimiento y al consumo, y todos interactúan con las características de la o las aplicaciones en ejecución. Esto implica que, para cada aplicación concreta, es necesario repetir todo el proceso de diseño. Por lo tanto, el diseño de estos procesadores requiere una herramienta rápida de exploración del espacio de diseño, que permita encontrar regiones de interés que podrían ser posteriormente analizadas mediante simulación detallada. Los modelos analíticos de rendimiento son una solución excelente para encontrar estas regiones, ya que se basan en fórmulas analíticas para obtener estimaciones de rendimiento en base a las características de la aplicación. Para estimar el rendimiento de una aplicación ejecutándose en un procesador concreto, se necesitan dos pasos. Primero, se obtiene el perfil de la aplicación, capturando información detallada sobre su ejecución, para después aplicar el modelo sobre los datos obtenidos. La obtención del perfil es un proceso lento, ya que hay que analizar grandes secuencias de instrucciones. Además, en los modelos analíticos existentes para procesadores superescalares con ejecución fuera de orden, el perfil obtenido depende tanto de la aplicación como de la microarquitectura, lo que implica que es necesario obtener la información de la ejecución de la aplicación para cada configuración de los parámetros de interés, como por ejemplo los tamaños de las cachés o el preditor de salto. En este trabajo se propone un modelo analítico de rendimiento y consumo para procesadores superescalares con ejecución fuera de orden que, en base a perfiles de la aplicación independientes de la microarquitectura, permite la evaluación de un espacio de diseño completo utilizando un único paso de obtención del perfil de la aplicación. En concreto, las contribuciones de este trabajo son Se ha extendido un modelo previo basado en intervalos, originalmente desarrollado para la arquitectura alfa, para modelar de forma precisa las arquitecturas fuera de orden de los procesadores x86. En particular, se han añadido modelos para la contención en las unidades funcionales, la contención en el ancho de banda de memoria y el encadenamiento de aciertos en el último nivel de cache. Se han incorporado modelos independientes de la microarquitectura previamente propuestos, para estimar la tasa de fallos en la cache y la predicción de salto, y se ha evaluado su impacto en la precisión del modelo. Se propone un nuevo modelo para estimar el paralelismo a nivel de memoria basado en un perfil de la aplicación independiente de la microarquitectura. Se propone un modelo mecanicista del consumo para estimar de forma rápida el consumo energético de un procesador. Se muestra cómo la evaluación del modelo usando ventanas pequeñas de instrucciones, en vez de usar la traza del programa completo, conduce una mayor precisión total, así como un seguimiento de fases preciso. Se ha implementado un sistema rápido basado en la herramienta PIN para registrar el perfil de la aplicación y se ha evaluado el impacto de diferentes aproximaciones de muestreo. Se muestra que el modelo resultante es preciso y suficientemente rápido como para permitir la exploración eficiente de grandes espacios de diseño, incluyendo la búsqueda de puntos pareto óptimos. Sobre un gran espacio de diseño y todos los benchmarks del SPEC CPU 2006, el modelo resultante estima el rendimiento y el consumo energético con un error medio absoluto de un 9,3% y un 4,3% respectivamente. Con un muestro extensivo, la obtención del perfil se ejecuta a 1,9 MIPS, que es por lo menos un orden de magnitud más rápido que la simulación detallada y que además solo tiene que ejecutarse una vez para cada aplicación. La evaluación del modelo necesita de media 21 segundos por configuración. Sobre el espacio de diseño completo, el modelo propuesto es 300 veces más rápido que la simulación detallada. El modelo presentado se ha limitado a estimar el rendimiento y el consumo para un programa mono-hilo en un único núcleo, lo que puede usarse como un punto de partida para determinar una configuración de núcleos óptima en el diseño de un sistema multinúcleo. Los autores proponen como trabajo futuro extender el modelo a procesador el multinúcleo ejecutando aplicación el multi-hilo. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Les recuerdo que este artículo puede descargarse gratuitamente durante un mes en la dirección que aparece en la pantalla. Por favor, no se olviden de visitar la página web de la Computer Society y el sitio web de la revista Transactions on Computers. Para conocer las noticias más recientes pueden visitar la página web del redactor jefe de la revista, el profesor Pontuski, en la dirección que se muestra en pantalla.